No voy a decir que voy a ser corto. Sí, porque es evidente que después del día y medio se han dicho muchas cosas que yo voy aflorando y que me convencen de dos cosas. La primera es que el tema de este Congreso tiene sentido, que tiene la segunda de que yo no soy un especialista, que conste que yo no quería, pero como elijo benavente, me obligaron. Entonces, va a ser entre una afirmación de algo que es una especie de enfermedad mía de la lucha contra el concepto de generación, que voy a poder utilizar esta sesión para dar gusto, darme gusto, e intentar convencer a alguno que no use nunca más este maldito concepto. Y, de paso, porque lo que también, así, en poco modo de conclusión, de tantas cosas como salieron en esos días, con las cuales congenio en muchísimos casos, es un tema que, en realidad, me plantea mucho más preguntas que respuestas, y es bastante difícil. Bueno, no voy a hacer aquí una historia de las generaciones, eso hay libros, para eso hay una abundante literatura, y, además, repetitiva, siempre la misma, incluso de la historia de la lucha contra este concepto que está por hacer, que es una antigua, que viene de lejos también. Mi propósito aquí es sencillo, es mostrar cómo el concepto de generación de algo, 98, y tal y cual, como método, como método, como sistema de analizar, fundamentalmente en España, la literatura, pero hay que, como dijo alguien muy, con lo cual también congenio, es que hay que extender esto a muchas cosas más, y ver cómo este método nació, o sea, se banalizó, se sacralizó, en los años 40, justamente en los años que nos interesan, y lo que me interesa es quiénes son los promotores del sistema, por qué, con qué finalidades políticas, filosóficas y literarias. Ese es mi propósito. Bueno, para empezar, aunque no voy a hacer la historia del concepto, tengo que decir algunas cositas rapidísimas sobre este maldito concepto de generación, porque lo primero es que es un concepto que viene de lejos, no nace en España, como siempre, nace en Europa y en Estados Unidos en los años 1850, o sea, viene de lejos, después se expande en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Estados Unidos, y el único país donde acaba por cuajar como sistema es España, cosa bastante curiosa. Bueno, voy a dar el caso de cómo se escondió durante algún tiempo en Alemania, porque los alemanes son los inventores un poco del sistema, y el que, en particular con el último, que tanto lo menciono, porque es fundamental, que es el maestro de Ortega, Ortega lo copia todo de ahí, que es Petersen, pero en Alemania, que yo sepa, cuando se habla con un alemán y se le habla de generación, ni de qué, que tiene gracia los españoles, cada vez que vienen aquí es para sacar algo que a nosotros ni nos va, ni nos viene, como Klaus y las generaciones, y por qué se quedan con cosas tan inútiles para nosotros. Pasa lo mismo en Francia, en Francia también hubo una, los españoles se jactan de que alguno, como Tiburé, no sé, lo intentan sacar ahora, a revisir Tiburé en Francia, ¿quién conoce Tiburé en Francia? ¿Quién de vosotros ha leído a Tiburé? Quizás tú, la bolón, no es normal, el normal negro es un vicioso. Pero ahora, ¿quién conoce o lee a Tiburé? Y en particular, su teoría de la generación, en Inglaterra igual. O sea, que como método, insisto, como sistema nacional para la literatura y otras cosas, únicamente cojó en España. El segundo punto, que es fundamental, es que es un concepto que utilizamos así como una especie de bequí, como decimos los franceses, para todo, pero que en realidad no estamos nunca siempre de acuerdo sobre el sentido. Es una palabra polisémica, ambigua, que según los casos, los autores y la época, se le da un contenido diferente. lo más natural sería el primer sentido que tuvo, es decir, una especie de relevo generacional de padre a hijo, que en este sentido sí que se puede, el relevo intelectual, lo que tiene a nivel nacional o a nivel cultural más importante, el concepto de el paso de la autoría intelectual de un grupo a otro. Es la historia de Ortega, siempre, de Azorín, que estaban hartos de final de siglo y decidieron en 1913, 14, 15, que los amos de la juerga eran ellos. Es una historia de, bueno, y muchísimas veces hay una, por lo que acabo de estudiar, muchas veces se limita a una especie de oposición entre jóvenes y viejos, que es el caso de los americanos con la Lost Generation o la Big Generation, que es una historia de, o sea, que es un concepto y además un concepto que suele ser casi siempre y en España seguro, limitado a la literatura, pero con tímidas tentativas de aplicarlo a otra cosa. Yo no veo si nos interesa, noto una cosa, porque yo cada vez que veo un historiador español un poco serio, le pregunto si a él le conviene este concepto y ellos dicen respuesta infalible de los, y eso que en España hay buenos historiadores dicen, ah, eso es una cosa de los literatos, no cuenta. Bueno, lo que sí no se, no, no, no se comenta de mención es que es un concepto filosófico, aunque parezca que no, filosófico y político o ideológico. El concepto de, de generación se extiende, nace en España, en Europa y se extiende cuando el positivismo europeo está muriendo, está moribundo. O sea, que el concepto de generación es un concepto positivista que viene de Taine, de Renaud o de Comte, que además porque Ortega, toda esa gente un amú, eran lectores de Taine y dijo no. La historia, la intrahistoria de un amú no viene de Taine y dijo no. Es decir, que es la idea simplista pero eficaz de que incluso la literatura puede obedecer a reglas científicas rigurosas a las cuales hay que aplicar unas reglas. Eso es el sistema de la generación. Justamente, y así, ahí está la trampa, se inventa cuando justamente el sistema de Comte del positivismo europeo está moribundo, totalmente batido por todos los movimientos de la modernidad intelectual, filosófica, sociológica, sobre todo filosófica a finales del XIX y del XX. Es una palabra, es un sistema que está en total contradicción con la modernidad intelectual de la época, con el simbolismo, con Nietzsche, con Freud, con Bergson, o sea, que implica justamente una especie de limitación, de autolimitación. O sea, lo que quiero decir en una palabra porque voy a ir deprisa y que estáis cansados, es que se inventa un sistema filosófico con cabos filosóficos por gente que en un momento dado va a tener necesidad de tener un aparato doctrinal para luchar contra las vanguardias. Y porque al contrario de lo que se dijo, el concepto de generación, incluso el de 98, que es el primero, no es usual hasta los años 30. Es muy marginal, nadie hace un sistema y es justamente Ortega, Petersen, Salinas, la culpa de Salinas es enorme en este, es, y entonces la pregunta que hago, son preguntas, no soy especialista en la época del tema, la pregunta que hago es en qué medida la invención del sistema en Francia, en Alemania, en España, más en España que cualquier cosa, no es una respuesta, una contrabatalla contra las vanguardias en general y el surrealismo en particular en los años 30. Es decir, en qué medida no es una lucha contra la idea de todo lo que los surrealistas consideraban como arcaico, obsoleto, putrefacto que decía Dalí, contra la explosión de libertad creativa, la explosión de sensualidad y de sexualidad, la explosión revolucionaria y su realismo tiene su faceta de compromiso, no sabemos nada. O sea, que Ortega cuando se acoge a esta noción, se acoge a una noción que ya es retrógrada, que es la noción ortegiana que va a gustar tanto de la élite, la excelencia, la obsesión de Ortega por la excelencia, es palabra de él, por oposición a las masas, contra las cuales finalmente no comulga. Y así que finalmente el franquismo vencedor en los años 40, 50, 60, después, va a tener a mano todo un cuerpo doctrinal el que no lo tiene. Yo me referiré a todo lo que dijo Jesús Martínez esta mañana, es decir, mi idea directiva es que la generación va a llenar todos los huecos, todos los vacíos que el nuevo Estado no ha sido capaz de crear. Por eso parece, por eso es peligroso y quiero ser convincente, parece un movimiento puramente dedicado a la literatura, a la poesía, fundamentalmente, en realidad es un fenómeno ideológico y político de construcción de un redato nacional, de una cultura absolutamente aceptable por el franquismo medio, el que no tiene teoría, pero esta la va a aceptar porque le viene muy bien. Porque el Ortega que van a escoger después no es el Ortega de principios de siglo, no es el Ortega filosimbolista, no es ni siquiera el Landi que le gustaban tanto las mujeres y los coches burritos. Es un Ortega de los años 30 que de repente vuelve hacia España y encierra a España en un centro del mundo como lo dirán Marías. O sea que es la construcción de un redato nacional y un patrimonio doctrinal aceptable por todo el mundo cuando hemos visto que ha sido para mí la gran enseñanza de este coloquio que todas las demás construcciones intelectuales y políticas han fracasado. La historia del fracaso de la empresa farajista y después la ausencia o la no la no voluntad de crear un sistema por parte del franquismo clerical o gubernamental como se quiera. Bueno, hay un punto también que me parece importante que es no se ha comentado eso sin embargo lo siento como absolutamente clave desde el principio de la guerra en las zonas dominadas por Franco y después a partir del primer del abril del 39 se plantea un problema fundamental en este país que es ocupar las plazas los puestos que han dejado vacantes todos los que están excluidos muertos y exilados o depurados es decir que la mitad del país pierde su empleo o no tiene posibilidad de tenerlo la pregunta que se plantea que es fundamental en la administración en las universidades en la educación en todas partes es cubrir los puestos el relevo profesional y corolario en todo eso evidentemente cubrir el relevo intelectual es decir quien va a dar unas directivas es una doctrina cultural educativa científica en un país donde justamente la mitad de los buenos ya se han marchado o se han depurado entonces el ejercicio de la victoria por eso lo dije ya varias veces en mis intervenciones yo no creo en el vacío finalmente las 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 teatro me prueban en una cosa hay que llenar un vacío se llena como se llene incluso con con lo que haya a mano no el vacío no puede existir el ejercicio de la victoria va a ser una historia en España para mí simplificando mucho entre las tentativas de algunos los los falochistas y la inercia de los demás y en medio se va a colar la historia de las generaciones porque tiene unas posibilidades filosóficas ideológicas y culturales absolutamente para ellos fundamentales me hubiera gustado una comparación con Franza pero no tengo tiempo sobre el proceso de esta mañana de intelectual orgánico es muy difícil comparar la historia de lo intelectual orgánico entre Francia y España en Francia podría hacerlo si me dejaran tiempo no lo voy a hacer en España me cuesta porque justamente intelectuales orgánicos en un país donde se desprecia por todos lados a los intelectuales sugiero la lectura del libro de Mario Martín Gijón sobre los anti-intelectuales para mí ha sido un descubrimiento ver hasta qué punto en España había una especie de avalancha obsesiva anti-intelectual por parte de todo el mundo falonje incluida falonje incluida o sea que en un país donde se niega la calidad intelectual y se manda el demonio cómo rellenar un vacío intelectual cultural literario etcétera entonces paso entonces al nudo de mi historia que es la batalla o la guerra entre por un lado los falonjistas y por otro lado los curas vamos a simplificar o sea que no insisto ya son cosas que se han dicho el campo el campo franquista es muy dispar pero es evidente que en el 39 la batalla por el dominio intelectual tiene que plantearse y la batalla se plantea inmediatamente y para ir muy deprisa siempre la batalla la historia se resume en dos dos líneas una es la ambición natural afirmada repetida con todos los tonos como dice el reluejo el derecho de conquista del poder intelectual por legítima conquista o sea que la ambición de faroje por haber contribuido en la guerra de dirigir la de tener una posición central en la historia cultural y política española una dirección y la otra que es la inmensa batalla que tiene que llevar contra los tomistas contra los tropicales y después contra el franquismo mismo que finalmente gana en el 45 voy a redondear las fechas los años azules los años azules es la historia de una batalla a muerte pero que termina en el 45 47 con la victoria aplastante de los tomistas de los predicales y del nacionalcatolicismo o sea que la historia la historia del faroje se habla aquí mucho de faroje pero a mí lo que quiero sobre lo cual quiero insistir es que el faroje es la historia de una derrota intelectual cultural política porque finalmente pierden todo poder en el 42 se termina eso no lo digo yo pero lo asumo la posibilidad de un estado del fascismo como dimensión estatal se termina y podría dar muchos ejemplos doy uno solo que me parece no lo ha comentado nadie a mí me parece muy simbólico la historia de Edía de Manuel Edía Manuel Edía es el heredero espiritual de José Antonio es el que en el 37 es un duro un fascista duro y puro es un a favor de la Alemania nazi y de Mussolini es un duro es un hombre que le llama que le intenta una especie de golpe de estado dentro de la misma falonge dos días antes de la asignatura de la declaración del movimiento nacional de la unificación nacional dos días antes y enseguida el gobierno lo encarcela lo condenan a muerte el jefe de falonge condenado a muerte la cosa es dura condenada a muerte bueno después será conmutada su pena en cárcel y se le mete en la cárcel y después se le condena a Palma de Mallorca y ya no se volverá a hablar de él imaginar que el jefe el sucesor de José Antonio está condenado a muerte y Rebejo también está condenado o sea que hay una especie de lucha tan bárbara entre el gobierno y falonge donde uno pierde y los otros se someten la historia de falonge no se le ha dicho pero yo creo que es fundamental es la historia de una sumisión de un partido salvo un grupo un núcleo del cual voy a hablar que es el núcleo de dice alguien en la ciudad de enero la inteligencia falogista un núcleo que yo limito a unos 15 o 20 personas que no tienen absoluta mayoría ni en su propio clan ni en España por supuesto que no representan casi nada salvo ellos mismos entonces la historia de Día me parece absolutamente simbólica de cómo un falonge perdió la guerra y después la unificación lo dijo esta mañana Mayner cómo qué tienen en común un falonjista señorito urbano y medianamente culto con un palurdo navarro que baja de la montaña con la gorra roja gritando voy a ir al rey voy a Cristo rey nada entonces pero lo que no se ha dicho y lo que es fundamental es que finalmente la inmensa mayoría de falonge se sometió se sometió porque ahí había prebendas se había puesto se había cargos y finalmente valía más un cargo que una pena de cárcel y así pasó con habría que hacer después sería interesante hablar caso por caso ver la gente cuál es la trayectoria de cada uno pero en el 40 entre el 40 y el 45 es evidente que todavía hay algunas esperanzas y en este grupito ahí vuelve la generación hay un un grupito porque además la faraaje no está ni unificada ni intelectualmente los hay laicos y los hay ultra religiosos laín 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 entra algo el que hay que desmontar a toda costa el malo de la película es un católico fervoroso aparte de ser un palochista igualmente fervoroso pero Tobar es un laico la cuestión de la religión aquí se ha abordado un poco pero creo que es más central y merecía cosas y los vencedores absolutos son los tomistas un solo ejemplo que no tengo tiempo en el 1 de abril del 39 todas las 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 plazas las cátedras de filosofía o de historia de la filosofía en España hay siete están vacantes porque han muerto porque se han se han depurado por lo que fuera enseguida se nombran sucesores son todos curas o sea que la victoria de la filosofía ahí es la victoria del nacionalcatolicismo sin el menor espacio posible ¿no? Podría no se ha abordado tampoco la historia del CSIC la historia del CSIC es simbólica de como un gobierno inventa un aparato pensado desde el principio una institución pensada y central y nacional con vocación nacional pensada como instrumento de defensa de los valores religiosos del país en Calvo Cerrer y esta gente o sea que todo el aparato universitario e intelectual está entre las manos de gente como Calvo Cerrer u otros y la historia del CSIC la historia de la revista Arbor es la historia de la 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 pérdida la derrota total del falochismo como posibilidad política cultural e intelectual y la víctima de los de los tomistas señaló que todavía hasta los 50 en España las las teorías de Pío 10 están vigentes hasta los años 50 en toda la lucha contra el modernismo como lo entienden el anti-modernismo religioso hasta los años 50 y hay que esperar los años 50 cuando la llegada del opus la llegada de algunos ministros como Regimenes para que incluso dentro del campo del campo religioso o nacional católico se luche contra la dimensión tomista España fue tomista oficialmente hasta los años 50 eso dice mucho también de la historia vuestra que no es mía entonces la batalla cultural si no hay la fara que está privada de todo el político de todo el poder educacional la educación pertenece a la iglesia totalmente no tiene valor no tiene poder las escuelas se les escapa la universidad se les escapa ¿qué es lo que les queda? les va a quedar la cultura y concretamente les va a quedar la literatura a partir de la cual van a poder montar redes y sistemas que son las revistas que hemos hablado de toda la mañana en todas las recetas no las cito están en todas las bibliografías se habla hay que ver a Mayner Mayner están ahí fenomenal ¿qué es lo que les queda? pues eso les queda porque por ejemplo los farajistas intentaron crear como el servicio de prensa y propaganda es una creación de día justamente y cuál es la idea de meter ahí y ahí metió a todos sus amiguitos que son todos los que vamos a encontrar en la lista son la lista de los farajistas feroces Jiménez hay algunos que están un poco raros Jiménez Caballero o farajista sí porque lo dice él pero en realidad no lo quieren porque es un energúmeno que va a hacer autos de fe de libros en cosas que son un poco fuertes para un intelectual entonces no lo quieren pero ahí está Conqueiro Lainetralgo y Zurdiaga otra bestia negra García Serrano Vivanco Tobar Certola Riduejo Los Rosales o sea unos 20 nombres pero no más son los que van a ocupar crear revistas crear radios dirigir radios dirigir redes editoriales entre 40 y 45 o sea una posible y una real élite de Paloje que asume lo que dice Ruejo asumir la dirección intelectual del país y cultural del país bueno y asumir la dirección con una visión la palabra no es mía es de García Venero revolucionaria y luchar contra los antirevolucionarios que son los tomistas y los curas y lo dijimos esta mañana pensando en que porque también habría un debate entre jóvenes y viejos en Paloje en Paloje lo dije esta mañana hay muchos que vienen de la vanguardia muchos todos los sevillanos por ejemplo hay un montón de sevillanos ahí que han sido heraldes de la vanguardia estética muchos casi todos y después hay algunos incluso que fueron surrealistas los los Rosales fueron surrealistas Iván Panero fue flerteó con el surrealismo o sea es gente que tiene un pasado ya tienen un paso cultural literario que choca con los nuevos tipo reuejo o sea que es un núcleo que se concibe a sí mismo responsable de la dirección intelectual del país y que van a luchar a su manera para intentar imponer su lo que no dice unanimidad en el campo falajista digo son minoría el campo falajista tampoco los quiere no hay incluso hay luchas internas que se ve justamente en lo que dije que se somete se somete completamente tienen un activismo intenso durante 2, 3, 4 años que no voy a desarrollar pero el activismo la actividad las revistas de las cuales tanto se habla son un núcleo son siempre los mismos nombres son 4 peragatos eso sí están por todas partes pero eso es una efervescencia que hay que tomar con precaución porque eso no justamente constituye o no una cultura nacional es lo que está por decidir la pregunta que hacía esta mañana y que tratamente ¿cuál es el programa estético estético insisto de falajista no lo no lo conozco no lo he visto yo conozco el programa estético de las vanguardias conozco el programa estético de las vanguardias políticas que de los años 30 conozco hay una base doctrinal hay un corpus doctrinal formal de esas vanguardias ¿cuál es el corpus o el patrimonio doctrinal de falange en asuntos de estética? yo soy incapaz aparte de la España eterna no es una doctrina estética eso lo dijo no sé quién el proyecto de esa gente está claro laín entra algo no para de escribir o escribe laín María esa gente lo dicen lo escriben lo reivindican hasta hasta cierto año están ahí para implantar un régimen fascista la palabra está clara y está es un sistema es un proyecto autoritario autocrático violento y fascista asumido y reproducido por todas partes de este núcleo ha salido el sistema de generaciones porque da la casualidad de que entre ellos había unos ¿cuál era en el 39 el pensador con comillas o sin comillas ahí no me atrevo a la la única figura posible que pudiera servir de guía para un pensamiento una filosofía aceptable en España el único es Ortega un Ortega alisado no es un digo no es hay varios Ortegas ese es el Ortega de 33 4 5 el que de repente descubre su ombligo y a Peterson y a Salinas entonces el único que puede hacer de magisterio es Ortega por una razón sencilla es que la mayor unos cuantos de este núcleito de Faloge son exalumnos suyos exdoctorandos suyos o lectores suyos en el caso de la yuntralgo de Julián Marías o de otro bicho de lo cual no se ha hablado aquí pero que para mí es uno de los bichos más raros que me decía un estudio que es el Zubiri que es ex-carlista ex-tomista ex-cura que después cuelga los hábitos y se casa con la hija de Américo Castro curioso y que tiene redes es el que hace de relaciones entre los falafistas y los tomistas y que está ahí que se proclama heredero de Ortega y que va a ser un poco la sombra negra de toda esa gente entonces el Ortega que viene ahora es el Ortega del defensor de las élites el Ortega que ya como María dice por ejemplo yo voy a la cita con el tiempo Ortega acabó comprendiendo que España estaba mejor que cualquier cosa Ortega según María sitúa a España en el centro intelectual del mundo por encima incluso la Alemania toma entonces es evidente que la invención de Ortega o el método de Ortega a partir de 1933 sobre la generación su definición la cito la definición de Ortega que es una definición ideológica no es una definición literaria compromiso dinámico entre masa e individuo es el concepto más importante de la historia por decirlo así el gozne sobre el que esta ejecuta sus movimientos es el pivote de la doctrina intelectual literaria y cultural ese es el Ortega que van a rehabilitar en realidad da la casualidad de que Ortega ni está en España para protestar todo el mundo se disputa su herencia todo el mundo se disputa su filosofía como posible marcador personal y nacional que es el caso entre la IND Marías y Zubiri que se disputan no han leído el mismo Ortega pero se pelean pero finalmente este concepto de generación se va a volver una especie de causa nacional que dota el país insisto de un patrimonio de referencias y de métodos para después ocupar el terreno y después de paso menciono que la noción de generación del 28 del 27 no se inventó antes del 48 la generación del 14 que después inventó Luzuliada se inventó en el 43 y teóricamente es también para lucir a Ortega y la invención de la generación del 36 se inventa también en el 43 por Pedro Lorenzo que no es un bicho simpático que la generación del 33 teóricamente la inventa lo dice lo explica para la literatura como patriotismo que es celebrar los poetas escritores del campo francisco después se ha abierto después cada uno lo que quiere se abre a Miguel Hernández o a quien fuera pero en principio es una forma de crear justamente una especie de entidad cultural que sería la de la victoria y entonces a partir pero eso tampoco lo voy a hacer porque ahí necesitaría listas de bibliografías interminables la avalancha de libros entre 43 y 50 digo la avalancha de libros que todos se llaman la generación del 98 de esto de lo otro modernismo contra el 98 son los nombres de la in la in es el libro canon dice la crítica y creo que tiene razón el libro de la in sobre la generación del 98 es el libro que sirve de base para todo el mundo como método y como teoría política y después hay una avalancha de libros muy 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 grande no sé dónde estoy de tiempo oh tengo tiempo y después hay una cosa que también ya me aparto un poco de 45 pero lo interesante es lo fecundo del sistema no solamente hay una avalancha de libros escritos por toda esta gente sino que va a haber una acumulación y una avalancha de antologías o de historias de la literatura española que están basadas en este concepto y son los señales lo digo además de memoria de estudiantes francés de la época son los libros que nos han alimentado son los libros de torrente ballestet los libros de ángel del río los libros de vivanco los de seis de robles de azplaja que han sido nuestras biblias y después han venido porque eso sería más interesante traer como algunos ex republicanos han cogido el tren se han cogido el tren de marcha unos arrepentidos un poco escurridizos que había aquí aquí hay un bien había que es el caso de Valbuena Prat por ejemplo de Damaso Alonso que son escribieron en Dona de España o sea que en principio son los repubblicalitos ¿no? Valbuena Prat ya lo mencioné si tengo tiempo Valbuena Prat es el que trata las vanguardias españolas de Sarampión Sarampión es decir que todo el surrealismo el creacionismo son Sarampión simbolismo Sarampión o sea que es como dice Mayner la biblia que liquida 50 años de modernidad y de cultura española detrás de una enfermedad infantil que pasó por España sin pena ni gloria esa es la implicación de la generación y desde hay si voy a decir algunas palabras en contra de Damaso Alonso porque estoy harto Damaso Alonso para mí es el colmo del revisionismo político este señor tan simpático bajo rechoncho y simpático que vivía ahí en mitad del campo en Madrid y que era profesor y poeta los artículos que tú has citado y después el libro que poetas españoles contemporáneos son libros que hemos leído el hispanismo mundial en teoría en España y que han hecho artículos de fe son estos los que banalizan el término de federación y cuál es la idea la idea es lo que es usted las flechitas tuyas pues es eso y voy a añadir una una cita que a nivel político es interesante termina su discurso porque claro dice somos siempre niños hablando de las vanguardias somos siempre niños niños tontos tontos niños que no saben por dónde van pobres de nosotros si Dios nos llevara de las manos eso es crítica claro porque la historia la teoría hortellana de la literatura no es una historia de grupos de influencias de traspaso de comunicación de intercambios es una historia de individuos no es una historia de historia justamente es un pura anécdota el sistema de el sistema de generación tiene esta ventaja dentro de las ventajas para el régimen franquista es que elimina todo contextualización histórica no hay historización en absoluto son individuos que valen por su valor individual en contra de una masa que no cuenta sirve también para eliminar la literatura catalana para eliminar el exilio para eliminar los intercambios para eliminar la cultura europea de todo lo que molesta por eso digo las obras de Damaso Alonso son un caso un caso ejemplar de un no farangista de un hombre respetable y respetado para liquidar una serie de cosas en eso llamo el revisionismo político y literario de Damaso Alonso que ha tenido una una resonancia enorme entonces y eso va a seguir hasta ahora he hecho un poco el recuente de los libros para defender para defender quizás porque soy francés y soy sensible a eso y además libros en los cuales he participado y me da una vergüenza loca como la historia de literatura de Canadá es una historia totalmente farangista en su versión española y francesa aplica el sistema y lo dice el problema la historia y la historia de crítica de Paco Rico es igual o sea que como ven los libros institucionales los que los que van a ocupar las aulas y las cátedras y no hablemos del secundario los profes del secundario de dónde se alimentan en eso las pizarras pedagógicas que decía Bullón es uno de los primeros en el sesenta y pico en haber dicho que era un error garrafal este sistema o sea algunas conclusiones para ir muy deprisa la historia es una batalla que dura entonces habría treinta y nueve y cuarenta y cinco para mí son la época azul de la batalla encarnizada entre unos pocos intelectuales que sí que estaban formados intelectualmente que sí que estaban tenían en alta formación filosófica y literaria que sí después dieron una especie de no sé si han leído los libros de la Iden Tralgo cuando se leen tienen un viso de erudición y además con latinajos de vez en cuando para mostrar que tiene cultura la erudición española o sea parece serio es muy serio entonces una batalla entre esos intelectuales falochistas pero insisto falochistas duros con absoluta convicción de una labor política fascista lo dije después a partir del 45 todo cambia porque el farauche pierde todo poder y a partir de los 50 los tomistas también pierden casi todo poder a favor del opus y de otros pero ¿qué queda? pues queda la generación y finalmente aquí hay una especie de vacío que van a ocupar ellos en una cultura misérrima porque es verdad que la cultura nacional católica se la ha tratado de misérrima es verdad aparte de ser agresiva y opresiva lean los periódicos o lee el libro de Mario Martín insisto me ha llamado la atención la violencia del discurso español hasta los 50 contra los intelectuales contra los la violencia la exacerbación de una violencia la anti intelectualidad la ventaja del método es evidente ahí se habrán podido colar unos cuentos intelectuales arrepentidos como Damaso Alonso y otros cuentos más no es reproche creo que es humano yo no hago moral política ni nada y era una forma también porque era invivible incluso en España hacer cultura nacional sin hablar de gente como Machado Lorca Unamuno Clarín que fuera de España eran glorias tenían prestigio como fuera de España se hace la glorificación de personajes de la cultura española que lo merecen y que en España no serían nada entonces hay la recuperación de lo que el riruejo llama la otra tradición que se puede decir la tradición contemporánea y una cosa de lo que y pasar por la censura no he hablado de la censura pero es fundamental en la historia la censura que es simplifico un falonjista y un cura quien gana el cura a cada vez Cela es el caso Cela es censor es censor durante dos años oficialmente funcionario y le 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 rechazan tres libros que curioso entre los cuales Pascual Huarte la calcadre al mismo censor ¿por qué? porque la lucha en los gabinetes de censoría había una lucha feroz entre los curas y los fachas tiene mucha gracia la historia otra de las ventajas de las generaciones es que ha abierto un mercado hablo de mercado económico para el libro alucinante es decir que las editoriales se han volcado sobre las obras permitidas y sobre las ontologías permitidas la cantidad de ontologías que han salido hay un colega nuestro que se ha divertido en hacer una época dada un censo de las ontologías del 27 por ejemplo eso ha sido un mercado económico enorme del cual nos hemos alimentado todos o sea la apertura al mercado extranjero y a América del Sur se hace gracias a eso y el inconveniente pues para terminar es que para mi gusto el sistema ha funcionado demasiado bien finalmente la gran victoria es la victoria de los que no tenían doctrina propia se han apropiado a la que les venía más a mano y que les ha permitido finalmente sobrevivir y que sigue siendo una de las normas dogmas doxas de la instancia secundaria y universitaria ¿cuántos profes de literatura española de filología en España defienden mordicus así como dientes jonas y la generación se reflexionan un solo momento sobre las consecuencias ideológicas políticas y culturales es un reflejo de puro reflejo la de 98 la de 27 los del 27 ah vos vale ya que los historiadores en España han hecho una labor crítica enorme los filólogos no en absoluto entonces la victoria por eso digo se ha impuesto banalizado sanctualizado un un método que no es método que es un pseudo método científico un pseudo científico y termino con la frase de Maynard que finalmente fue Maynard que de vez en cuando rompe lanzas contra eso dijo la crítica española él sabe lo que va es menos estadística que intuitiva menos historicista que immanentista y ahí ataco directamente el sistema de filología española basado en el documental en la erudición que es una falsa erudición porque es parte de una opinión previa después podría atacar el sistema francés porque el sistema de la explicación de texto también está bien o sea que los dos sistemas mantienen pero nosotros por lo menos no tenemos generaciones y mi insistencia hizo por favor aunque seáis pocos cuando se os ocurra hablar de generación pensad a las veces ser ser falsa no es una ilusión política nada más que se os ocurra